¡Hola! ¡Qué bueno que estés aquí! Te invito a que veas este videíto conmigo. Es un maquillaje con puros productos coreanos, inspirado obviamente en la tendencia coreana. Y todos los productos les voy a estar poniendo el nombre en la descripción del video, por si les interesa. Y... ¡Vamos a verlo! Voy a empezar con esta prebase de Tony Moly que se llama Egg Pore. Y sirve para que deje tu piel lisita y la BB Cream se aplique mucho mejor. Es una base muy muy siliconada, así que te recomiendo que la esparzas muy bien sobre tu piel para que no queden grumitos y que no también no tapen tus poros. La voy a poner sobre todo para que no se vean esos pequeños agujeritos de los poros, precisamente. La esparzas bien, bien, bien. Y yo la voy a poner en mis ojos, porque tengo unas pequeñas ojeras por no dormir bien, y bueno, para que se tapen un poco más. Después voy a aplicar mi BB Cream favorita, que es The Oriental BB Cream de Skin 79. Deja un acabado súper jugosito y muy bonito. A mí me encanta, porque no se ve la piel acartonada y reseca, como dejan algunas bases de maquillaje. La voy a poner en cinco puntos, en las mejillas, en la barbilla, en la nariz y en la frente. La voy a esparcir bien. A toquecitos también para que tenga un poco más de cobertura. Aunque esta BB Cream tiene una cobertura media, diría yo. No es de esas súper ligeritas. En general, las BB Creams coreanas son así. Y la voy a poner por todo, todo. La cara y también un poco por el cuello. Ahora con este colado, que es de Essence, se llama My Love Stage, lo voy a poner en mis ojos, para poder aplicar la sombra. La esparzo bien. Y a continuación, con una parte que se me borró, voy a aplicar con esta sombra. Es un dúo de sombras de Etude House, que se llama Give Me Chocolate. Apliqué la parte anaranjada y la puse sobre toda la almendra del ojo. Y ahora, con este pincel angular, que es bastante sueltito, lo voy a poner la partecita café de la paleta, sobre el ángulo del ojo, para que se marque muy bien. Con una brocha angular, con esa misma sombra café, voy a ponerlo muy muy difuminado, sobre la línea de pestañas. Solamente para que dé una pequeña sombra. En realidad no es para que se dé demasiado. Aquí me puse los Circulents. Olvidé ponérmelos antes. Y luego, otra vez con la brocha angular, lo que voy a hacer es delinear la parte de abajo de mi ojo, para que se vea un poquito más grande. Igualmente lo voy a hacer difuminado. No lo quiero nada marcado. De hecho, las sombras no se usan tan marcadas en Corea. Con esta sombra en lápiz, digamoslo así, de Etude House, que se llama Dear Girls, voy a aplicar en esa parte de las bolsitas de los ojos, que se obtiene sonriendo. Y ahí exactamente es donde estoy aplicando. Es un color brillosito. No tienes que utilizar exactamente los mismos productos que yo estoy utilizando. Es solamente para que te des una idea. Ahora con este corrector, voy a aplicar en la parte más oscura de mis ojos. Es un corrector iluminador este. Es de Catrice, o sea que también es otro colado. Y con este, otro colado por cierto, de Bisú, este delineador, es un color gris. Voy a hacer mi delineado muy pegadito en la parte de las pestañas, y lo voy a hacer con la colita ligeramente hacia abajo para que se vean los ojos más tiernos y como con más expresión. No lo voy a hacer demasiado ancho, ni mucho menos, solamente es para que se viera poquito. Con este blush, que es de Peripera, me lo voy a poner en las mejillas altas y lo voy a difuminar muy muy bien a toquecitos. Este es para las cejas, se llama Give Me Color, no, Color My Brows de Toothouse. Y lo voy a poner en mis cejas, siguiendo su línea natural. No las estoy dibujando de otra manera, solamente es para que se emparejen con el color de mi cabello. Ahora voy a enchinar mis pestañas, ya sabes, en la raíz, en medias y en las puntas, para que queden bien curvaditas y no queden en esa L tan fea que se ve. Voy a aplicar esta máscara de pestañas que es de Innisfree, se llama Skinny Micro Cara y tiene unos pequeños pelusitas que aquí no se alcanzan a ver en la cámara. Pero bueno, hacen que se vean más largas las pestañas porque se adhieren, tienen estas fibras. Siempre recuerda primero aplicarlo en las raíces para darle grosor y después en movimientos de zigzags en las puntitas de las pestañas para que se vean más largas. De nuevo voy a tomar mi BB Cream y voy a aplicar un poquito sobre los labios para quitarles ese color. Mis labios son súper pigmentados, si los tuyos no lo son pues tal vez te puedes saltar este paso. Aunque se ve más bonito el tinte cuando te pones un poquito de base primero. Dejo que se seque la base de mis labios y ahora con este que es el Gold Beam que es de Tony Moly voy a poner un poquito en la nariz en el puente de la nariz para que se vea más respingada. En la parte alta de las mejillas en la frente digamos que en la parte bajita de las mejillas donde empiezan las manzanitas en la barbilla y en el arco de cúpido. Tiene un color rosita tornasolado así rosita que tiende al moradito y luego por último con este de peripera lo que voy a hacer es aplicar un poquito sobre los labios pequeñas gotitas y lo voy a esparcir para que deje un pequeño color. Primero lo hago así con los labios y luego lo esparzo un poco con el dedo. Ya que le di un poco del color ahora voy a reaplicar solo en la parte interna para que se vea mucho más bonito. Y nada más. Eso es todo. Aquí ya lo único que hice es acomodarme un poco el cabello ponerme mi diadema y este es el resultado final. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gustó no olvides suscribirte darle manditas arriba y compartirlo. Espero aquí en el próximo video. Adiós.